Hola, bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Johan Ciesa Traigo nuevamente la partida de Half-Life, donde lo dejé Y acabo de darme cuenta de que no se guardó donde lo dejé Supuestamente ya había pasado esta sección, donde mato al monstruo y me abro paso para entrar por el túnel de abajo Pero bueno, vamos a recordar otra vez esto Lo bueno es que el policía que estaba disparando ya no murió en esta ecuación A menos que esos tentáculos lo hayan matado, no sé Ya veré ahora No No Listo Si murió Creo que lo habían matado Bueno Tu destino trágico Como dije ya después que el monstruo muerto me puedo abrir paso Por aquí Es lo que voy a hacer ahora Bueno ¿Pequeño? Bueno Antenera para hacerlo así, bueno Nueva zona Me paso aquí Bueno Al agua Ahora sí Ahora me debo salir Aja Listo Dios bendiga estos Estas cajas Ahora sí Back in business Ah, era por arriba Ah, era por arriba Uh-huh Qué tonto Jajaja Ay, ay, ay No seas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Ay, señor No Ahora sí No te vayas a caer, ah Ahí está Es el puente Extendido Au Nuevamente Listo No sé Este se fractura En distancias Cortas Y largas Oh No Mira mi vida Ahora sí es grave ¿No? Creo que aquí entran Los soldados especiales Me parece que son mujeres Es que voy a estar atento Ahorita Vamos a recargar por si acaso Me parece No Todavía Creo que es con la gargantua No, gargantua Se llamaba No recuerdo los nombres Sí Faurat Jiman Au Chao Se les baja A todos Bien, creo que es por acá Chama No Eso Hola Oye, si puedes activar la corriente, ese tren nos llevará directamente hasta la superficie. Yo intentaría hacerlo, pero hay un buen trecho hasta la sala del generador. Y habrá cosas por el camino. Es cierto. No, creo que está mal eso. No veo como estaba. Ya. Ah, otra vez. No veo como estaba. No veo como estaba. Algués algo Ahora ¡Caramba! Así te veo que ha sido Esto No, pues, un poco ¿Eso acá? ¡Mafia! ¡Ah, los militares! Llegamos con los militares Claro, me están disparando Basta ¡Ah, los militares! Listo, como nuevo ¡Muere! ¡No te sirves! ¡No te sirves! ¡No te sirves! Oh, no tengo escudo Sí, muy bien Uh, Urui cerca Ahí está Tengo que bajar acá Oh, lo he hecho Oh, me diste Oh, me diste Esas tablas estaban bloqueando Esa especie de De bomba Y ahora sí ya hay electricidad Funcionan aquí los ventiladores No hay menos uno, no sé, ¿qué ha pasado? Está apagado Creo que tengo que funcionar manualmente A ver Voy Ya está, ahora sí Corre Uuuuh Uuuuh Au Blasted Tan pequeña que hizo hablar a mi personaje muro Caramba Son persistentes estos tipos, ¿eh? Me había olvidado de eso Si pues aparecían otra vez ¿Estamos listos? Ah, no te pases No, 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 no No, 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 no Ya me imaginaba Tengo que tener más cuidado Déjense a ver, no pienso perder nada de vida No, 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 no- A ver, ¿qué hago ya? Esa es vano no puede ser si, 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 es eso debo tener mucho cuidado ahora ahora sí ahora sí ahora sí vamos, vamos no te pases no te pases, no te pases, no te pases ¿tú crees? como siempre gordo y muere por favor, por favor ay, loca, me si, ay bueno pero que hora, si, que caiga, ya, ya voy a llegar a la criatura oh, no te estaba esperando seguro no sé a dónde debo ir vamos a guardar por detrás creo que era por acá ay, no puede ser por acá vine creo que era por donde estuve pero había una sección a la derecha que debería llegar hasta allá nada, 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 nada nada nada, se me dio acá era tampoco era por acá no puede ser es allá es allá viene, 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 viene viene, viene, viene ¿por qué está ahí? voy por acá ya, ahora sí muere muere punto final ya, creo que se lo bajo mejor no baja ahora para variar nos vamos ¿había algo bueno o no? granadas pero príjate bien, ahora sí tengo el camino despejado vamos por acá cuando presiono ahí me conecto a él y si sigo presionando hacia arriba acelera si presiono ahí lo suelto y me puedo volver a movilizar listo ya lo que me toca ahora es volver a subir para girar los rieles o el riel listo ya está nos fuimos vamos ahora vamos acá ¡Hola! El viejo dijo algo sobre cierto equipo Lambda y que el satélite tendría que estar en órbita para poder arreglar este desastre. Bien. Allá voy. El lago se ve mucho mejor a lo que solía verse. Cuidado acá. El lago se ve mucho mejor. Se acercamos un poquito. Ya, pues no me escuchen, algo es algo. Bien, voy a dejar el video por aquí porque esta zona es un poquito complicada, laberíntica y por algunos ratos voy a tener que parar este vehículo y explorar algunas zonas y eso me va a llevar más tiempo. Lo dejaré para el siguiente video. Gracias por acompañarme hasta aquí, por favor compartan el video en sus redes sociales, denle like también aquí en YouTube y si aún no lo han hecho por favor suscríbanse. Hasta la próxima, gracias. 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 Gracias.